Son las melodías del trinar del arpa de Javier Camacho Una canción hecha para el corazón Un momento para los sentimientos y el amor En la voz que encandila sentimientos ¡Candilosa! Ahí viene aquella borracha, mormora toda la gente Ahí viene aquella borracha, mormora toda la gente Mis amigas me desprecian, cobardemas miserables Maldito licor amar, acabo con mi existencia Unas me dicen borracha, consumada por el vicio Otros me dicen perdida, consumada por el vicio No se admiran de mi suerte, todo tiene su motivo No se admiran de mi suerte, todo tiene su motivo La gente anda diciendo Ahí va la borrachita Ahí viene la borrachita Pero ellos no saben la razón, el motivo por que ando tomando Nada tienen que hablar sin saber nada de mi Y con mucho cariño para Fernando Salas Ahí viene aquella borracha, mormora toda la gente Ahí viene aquella borracha, mormora toda la gente Mis amigas me desprecian, cobardemas miserables Maldito licor amar, acabo con mi existencia Unas me dicen borracha, consumada por el vicio Otros me dicen perdida, consumada por el vicio No se admiran de mi suerte, todo tiene su motivo No se admiran de mi suerte, todo tiene su motivo A gozar, a gozar Acompáñame, amigo, en mi dolor Por favor, sirva sin trago a mi favor Él se fue como otra, no le importó mi amor Por eso quiero embriagarme hasta morir Acompáñame, amigo, en mi dolor Por favor, sirva sin trago a mi favor Él se fue como otra, no le importó mi amor Por eso quiero embriagarme hasta morir Pásame la cervecita Quiero tomar, quiero brindar contigo ¡Walter Padilla y esposa! ¡Qué bonita parejita! ¡Morra, amor! ¡Kotridama! ¡Morra! ¡Salud, salud! ¡Wilson Choque y esposa! ¡Bailando, bailando! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se goza! Del marco musical, melodías de tu corazón Vamos, Javier Camacho, John Pacheco, Rolando Mariona y el John Pacheco Y con una barca del volclor, Master Music Producciones En todo el Perú, ¡Cantilosa!